Saludos, bienvenidos a otro vídeo de Vampires de Eternal Struggles. En esta ocasión os voy a hacer el unboxing y os voy a dar mis impresiones personales del nuevo mazo que ha publicado Brashanti en conmemoración del 25 aniversario y que se trata de un mazo de Stanislava, jugable, con otras cartas añadidas que no son del mazo y que personalmente me parece una compra, si eres aficionado a este juego, si coleccionas este juego me parece una compra imprescindible, o sea, este es un mazo que yo no he visto en los 25 años que llevo jugando VT o sea, no es que no lo haya visto jugando, sino como lanzamiento para un cliente que se pueda comprar un mazo directamente para jugar este mazo, el 25 aniversario, bueno, os voy enseñando ya la delantera bueno, aquí viene tu texto tu cuadrito de barra vale aquí muy bien, y os voy a hacer un unboxing un segundito voy a pausar un segundo el vídeo y procedo con el desprecintado bueno, de hecho ya un pequeño corte y vamos a es que con una mano me cuesta trabajo le quitamos el plástico el cartón bueno, han utilizado una especie de cartón duro pero es muy duro, realmente es muy bueno aquí viene el mazo vale, ahora lo vamos a y la caja la cajita que trae es muy buena esto es muy duro la verdad es que el tacto es muy bueno y las cajitas están súper chulas las metálicas me gustaban más pero las metálicas se oxidan yo ya mis metálicas que tienen 15 años pues están la mayoría picadas de óxido entonces estas cajitas pues bueno, veremos la duración que tiene con el paso del tiempo supongo que las esquinas pues serán las que sufrirán más al ser cartón pero en principio es una caja muy dura o sea es una caja realmente dura vale esto tiene pinta de durar bastante muy bien vamos ahora al mazo bueno, el mazo ya conocéis todos el listado de lo que trae y bueno procedo aquí a hacerle a ver si encuentro la pestañita para abrirlo ahí está bueno aquí a una mano vamos a empezar y bueno perdón bueno empezamos aquí a voy a ir enseñando los vampiros lo primero Jarmul Stove grupo 3 pues de Jarmul te vienen un par de copias un par de copias de Ingrid príncipe de Genova grupo 2 un par de más de que 2 perdón la base del mazo la base de la crista está en Islava han respetado el dibujo antiguo por cierto este detallito el el logo de 25 aniversario no es de brilli brilli vale que bueno es una gilipolle está bien a mi me gusta el brilli brilli que traía los de décimo aniversario además que a día de hoy yo bueno yo suelo cuidar mis cartas las en fundo y tal pero a día de hoy mis mis logos de décimo aniversario brillan estos no pero bueno era de buena calidad esta en Islava bueno ya todos conocemos a esta en Islava sabía el avanzado yo no tenía ningún sabía el avanzado y este lo añado a mi colección y y y me parecen muy buenos yo creo que este hace justicia al 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 básico porque el básico no era malo pero esto está mucho mejor esto ya lo hace muy jugable bueno pues esta es la crista que trae el mazo pues vamos a ir viendo lo que la biblioteca que trae bueno Anaru Rising Ancien Influen Ancien Empowerment es un mazo de sigilo político y sangrado y es muy muy efectivo vamos un baguay un par de banishmen un bechmel buenísima carta o sea he buscado esta carta un montón de veces a unos precios disparatadísimos esta carta me parece una genialidad ¿vale? es cara correcto es cara pero es que lo que hace también es muy bueno vamos a sigilo y si el vampiro es bloqueado previene un daño y a superior en acciones de no sangrado los vampiros no pueden bloquear esta acción o sea para la política por ejemplo es un pelotazo vamos un coven 6 de flexion creo que lleva este mazo si mal no recuerdo 4, 5 y 6 un sueño de la finge que esto es clave en cualquier mazo cartas nuevas rebala mucho es al control sigilo de los gangren creo que había puede ser estoy a lo mejor equivocado pero yo creo recordar que había una carta por ahí que hacía que protean costal o menos a lo mejor estoy equivocado es armel cartaza un fin de combate pues 3 4 5 y 6 mejor que el majeste incluso pero claro tiene que ser protejo ecoterrorista bien un enquilcó con el dibujo antiguo fantástico enquilcó carta bueno todos sabemos el enquilcó lo que hace carta legendaria maravillosa única y muy específica en mazos que son para capacidades altas me encanta y bueno un enquilcó estaba muy muy complejo de conseguir salvo los mazos de Anthology y Berlín que ya las traían y yo tenía el dibujo antiguo perdón el dibujo de los de Berlín pero este dibujo no lo tenía y yo lo agradezco que venga este dibujo así puede tener las dos versiones el de Noia 3A3 fantástica también cartaza un feron meque esto se va a poner muy de moda yo los uso frecuentemente y son una risa porque claro la gente suele vacilar a base a base de villanos de villenas a sus innercircle o justicar y claro cuando les cae esto encima vienen los premios forces más vale para levantarnos siempre viene bien esta carta siempre en cualquier mazo que utilice estas disciplinas estos levantarse son muy malones un forest of wind destruction que mucha gente no le gusta el dibujo de esta carta pero a mi no me disgusta el contraste de color del rayo ese 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 tono morado con parecen columnas creo que son columnas y el bosquecillo ahí el pantano no sé yo lo veo me gusta me gusta la tonalidad de la carta el otro forest showing es más chulo el dibujo pero este me gusta el colorido que lleva está bien las formas de niebla bueno las nuevas con los nuevos dibujos Giné aquí genial trabajazo de Giné muy bien Giné gracias 1 2 3 4 5 6 formas de niebla vale los free drive los free drive esto es una de las peticiones populares esta carta esto es para todo tipo de balajas con fortaleza y con multiación esta carta todo el mundo quiere tener 30 o más y y bueno vienen 3 con el dibujo nuevo que me parece chulísimo me gusta mucho mucho más que que el dibujo de antiguo y bueno vienen 3 estupendo 3 free drive excelente un jambrow genial gobert carta básica y sencilla que bueno en este mazo no podía faltar 2 3 4 5 y 6 7 7 gobert perdón uniform motion highway bueno es una master de apoyo útil yo hubiera metido otras cosas pero la baraja en la baraja está bien metida vale para el funcionamiento esta baraja no es mala carta más enderezarse los instantáneos transformation vale pues vienen aquí unos cuantos uno este mazo como podéis ver tiene mucho enderezarse tras las acciones 2 3 quines déjase un mazo político 1 2 3 4 quines humo en exterior a la sombra perfecto murmuro de false will que esto utilizado con vampiros grandes como es el caso pues nos viene genial porque podemos deflectarlo más uno asangrado y es más deflectar vale más redireccional neonate bridge on the quai vive 1 2 3 parity cheat la nueva versión del parity cheat que a mi no me disgusta la otra era mejor claro si evidentemente pero esto ahora lo haces jugable cuando te quedas en la final o sea cuando te quedas en la mesa con 3 jugadores o con 2 tú contra otros a mi me gusta lo que han hecho con el parity no está tan mal el dibujo nuevo me encanta es un pedazo de dibujo flipante o sea mucho mejor que el antiguo el antiguo tenía su gracia y está gracioso y chulo pero esto este dibujo vamos le da mil vueltas vamos me parece un pedazo de dibujazo y bueno pues de esto vienen 5 parity 3 4 y 5 parity fantástico el pente que ya no tiene razón de ser para mi gusto ojo es una opinión personal yo el pente ya por 2 pules utilizo otras cartas utilizo por ejemplo de king o de cygne o king saul o incluso un blind spot por ejemplo es que son 2 de pull colega y alguien puede ir a quitarlo y puede racionar y puede actuar se lo puede quitar él a sí mismo tío no él a sí mismo no a ni otter vale pero no sé yo 2 pules le veo otros usos más imaginativos esto va a la carpeta el tiro vacaciones permanentes o una vieja carta anti aliado con esto he visto yo tirar de la mesa guargules renegades garú cosas similares esas vete de vacaciones me encanta el dibujo y es una carta que yo siempre me ha hecho mucha gracia las vacaciones permanentes es un clásico vamos está muy chula es un political strangle strangle hall más rapid changle que bueno más un par de rapid changle muy versátil va uno si lo con bae rayon power un par de segundas tradiciones que no está mal vale no 2 3 solo llevamos 3 está bien teniendo en cuenta que jugamos sobre todo con esta anislava y esta anislava no puede utilizar esto pero bueno esto es para los otros vampiros que no es mala carta y funciona bien los billenes que creo que son 5 en este mazo 1 2 3 4 y 5 billenes efectivamente en este mazo son fundamentales los silabales 1 2 3 4 silabales muy bien y esto es el mazo jugable de esta anislava a continuación os enseño las cartas que han han dado extras en esta baraja con ciertos retos que por ejemplo a una se la han cargado hombre antes era brutalmente apoyuda pero ahora solo le cuestan uno menos las cartas de combate una pena pero bueno este greenhall me parece muy bueno pero no vale para los nefandos pero bueno mira no está mal es un vampiro además tiene fortaleza para hacer su free drive es un muy buen mentira me gusta muy bueno y además te sangra de 3 ojo tiene una habilidad buena y sangra de 3 y grupo 6 bueno un alamut una encara citada del capada que bueno está bien porque era muy 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 desfasada un black un black metamorfosis buena carta pero bueno no es mala pero y esto que todo el mundo se queja de que solo venga uno claro este el camarilla vital es la vez cuantas veces he buscado yo y cuantas veces me han jugado esta carta y me y me han hecho polvo es una pena pero cartaza vamos o sea le he visto a precios increíblemente desparatados en el bebé pero bueno es un retainer con uno de vida y el empleador gana más una capacidad durante tu una capacidad durante tu fase máster puedes elegir una disciplina y darse que él posea y dar la elegida disciplina hasta así que convierte una disciplina de básica superior hasta la siguiente fase máster tengo potencia pues bueno voy a tener potencia avanzada tengo dominación pues dominación avanzada tengo fortaleza fortaleza avanzada esto yo esta carta me parece además no es única es un cartonazo dios mío de mi vida bueno pues mira ya tenemos uno por aquí y ya por lo menos una sola un entomben bien cojonudo muy bien femur una forma corrupción bien la mano de conra otra carta muy clásica yo tengo mucho cariño esta carta esto se lo se lo jugaba yo a en un macito de winnie y con inmortal y eso y era una risa está muy bien